El día más importante para la selección peruana en los últimos 24 meses se va a jugar el partido contra Venezuela y Lima por la sexta fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. El partido importante para la selección peruana, para su comando técnico, sobre todo para el cabezón Reynoso y también, por qué no, para los venezolanos quienes vienen creyéndosela y con reales posibilidades de ir al Mundial. Con respecto al partido, se prevé que Reynoso por fin hará jugar a Oliver Sone en la banda derecha como titular, lo probó en los entrenamientos. Por cierto, ahí se vio un equipo más o menos bosquejado con los siguientes nombres. Nuestra Ralece, en el arco como siempre, Sone, Tapia bajó nuevamente como central, lo acompañará Calens. Y por la banda izquierda, el regreso también de Miguel Trauco. En el medio estarán, o estarían, ¿no? Aquino, Yotún y Quispe. Por derecha, Grimaldo. Por izquierda, Brian Reina. Y arrancaría, Gianluca Lápagla. Por parte de la selección peruana, no se puede todavía conjurar un once porque tiene dos bajas importantes. Su capitán, Tomás Rincón. Y por suspensión por amarillas, José Martínez, centrocampista de Filadelfia y uno de la MLS. Pero todavía mantiene nombres importantes como Rondón, como Soteldo, como el mismo Cristian Cáceres. Y además tiene un excelente momento deportivo. Con respecto a lo diligencial, el comando técnico se ha filtrado la información. Y sí o sí, sea cual sea el resultado, le van a avisar a Reynoso que no continúa el mando de la selección. ¿Por qué? Porque la mayoría de dirigentes de la federación ya le bajaron el pulgar. A pesar de que para terminar su contrato tengan que pagarle todos los meses hasta diciembre de 2025, no lo quieren más al mando de la selección. Y a Lozano, que si hay algo que le importa más que la selección, que los resultados, que los proyectos, es quedar bien con su gente y no pelarse con ellos para no perder sus votos. Obviamente, pues va a terminar cediendo y terminar también sacando al entrenador de la selección. Y como siempre, pase lo que pase y sea cual sea el resultado, arriba Perú.